Que paso familia, estamos aquí en una nueva batalla de rap, Serap vs RIPPER Ok, sean bienvenidos a esta nueva batalla de rap, en la que yo voy a ganar y eso ya está claro, no te lo digo dos veces Yo soy malo y eso lo sabes, soy un crack Soy el fera, un aniquilador, nací en el mundo de la guerra, no soy devastado por cualquiera Ok, vamos, todo empieza así, nací una niña, de dos años sin fin, me entrenaron para pelear Tengo una pistola que te va a matar, escúchame bien porque te voy a aniquilar Yin Yin Wazawa Misoui Bueno, yo voy a empezar a rimar sin vacilar Tratando de no tirar a matar Me dicen el tigre Me dicen el tigre de bengala más rápido que una bala En extinción puede ser el único que les gana tirando balas a nadie Se me cagó para mi todo, eres un mazo que te hechó Con el de bala, malmor, eres un puto alto único Cabeza, carajo, carajo, carajo Echeeh Cabeza, eh, te pasamos, eh Ehh Si quieres llegar, vete a cagar Ehh, no más estas, eh, aquí Metiendo los amores por Atrás Vamos gente, esto está divertido Yeh Yeh, 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 yeh No, no Ahora tú Maynard O sea, tipo Es la canción, empieza a chupar todo el color Cali no paga música, eso lo hago Sale, eso lo hago de fondo Pa, 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 pa No, no, no Empezamos en 3 2 1 2 1 1 No digáis nada, no os entendería 1 2 1 2